Pena de mi barrio Oro, champán, que lo que ningún día es donde hablen una fuelle Bailamos y nos cortes de un botillón Y a las pilas pedidas para el rique Alguien dejó en tu tarta batiriza Aarón, hoy tus pocas bebades Te hacen soñar en mi vida Y en la onda pervertida Del nocturno carajón Pensás en la misma capacidad Y derochabas tus amigas Pobre minas de entreguides Te sentís en mi intención Pensá, pobre bebé Cuanto amoroso Que tu belleza un día Se escuparán Y que como las flores Que se manchican tus bocas y los llores Se morirán Que mi cheque te dijo Con sus borrejos Que mi amor pensado se aburrirán Y entonces como tantas flores de fondo Cuidado por esas calles Cuidado por esas calles Tienes que pensado se aburrirán Y ya verás que tus locuras Cuidado por esas calles Cuidado por esas calles Cuidado por esas calles